Platón nuevo? Platón, es que ya petanca está guapo pero ya mucho tiempo aburre entonces hoy día... No aburre, sino que hay que alternar porque tú ves esto Nosotros que estamos grabando todos los días ahí en petanca, encerrados debajo de árboles aquí Mar, yo veré eso a desconsolarme porque quiero pescar También te digo una cosa, bajar a vos, que son las 6 de la tarde y hay gente durmiendo Es verdad, es verdad, todavía se nos quejaron aquí, 6 de la tarde y gente durmiendo, 6 de la tarde Hoy estamos todas las familias reunidas, Neila por favor, vas a salir en la tercera edición de ¿Quién crees qué? Ya te expliqué antes lo que era, ruletita Naipopo, naipopo, naipopo Las palabras van a ser así, Soto, ruletita, se va a acercar uno a uno hacia Denis, le va a decir Perenquén, le damos la ruleta, sale la palabra y nosotros con unos cartelitos tenemos que adivinar quién creemos que lo dijo Yo me acuerdo de una edición de ese que... ¿Alguna duda, alumno? Yo creo que el ganador se merece hoy algo Yo me acuerdo de una edición, tú por ejemplo, Medina, si te dicen una palabra, ¿Quién crees que dijo neumático? ¿Quién crees que fue? Medina, te puedo murear ¿No era muy difícil? Tú puedes decir naikorot y tú vas a decir, ah, fue Iker y fue Rui Man La última vez me acuerdo de que Pollo o Rui Man dijo esbirro Y pensábamos todos que era Iker Pero neumático fue porque lo vio allí Ya somos 91.000 91.000 suscriptores, Pollo Somos 91.000 suscriptores Mira, subiendo con la nave espacial Hasta 200k Está ahí ya, cabrón Estás eterno, pero estás, estás Tú sigues todos los días, tú en todos los vídeos, tú diles No importa la cantidad, sino la calidad Y todos mis suscriptores son calidad Mira, este vídeo cuando lo subo es el miércoles Y no has comentado que ahora mismo, mientras la gente está viendo este vídeo, estás en Twitch ¡Hostia! ¡Chiquito! ¡Mita mi amigo! ¡Me recuerda a las cosas! Están viendo este vídeo a las 3 de la tarde Y tú estás reaccionando a este vídeo en directo ¡Exactamente! Todo el mundo, tengo el link en la descripción Quiero decir una cosa, porque me parece un poquito falta de respeto Que claro, siempre lo hicimos al final de los vídeos Puedes quitar el pelicano que estaba aquí en la izquierda del vídeo Si quieres Sí, el pelicano estaba Puedes quitar el pelicano Es que de hecho, se va a quitar ahora, que le acabo de dar un golpe para allá Fuera Y entra mi nombre de Twitch, con el loguito de Twitch Bien Link en la descripción, todo el mundo a seguirme Y si me quieren suscribir, timpam No, pero José, José, no, ya fuera quedada Chiquito de Span, loco Cero quedada ya, el nis, pero que está aquí a la derecha También quítalo, porque me está molestando un montón ¿Escuchas? No, te, guau Hacía tiempo que no hacíamos una intro de 3 horas Yo solo pienso en el editor, así con el casco obrero Saludito a mi editor, José Control C, control V, control C, control V No, y poco se habla, poco se habla Aguanta, aguanta, poco se habla de esto José, mirando el bar ahora vi Yo, mira El edit del bar A ver lo que dice Nacho Martínez Oliveros por Keybar Va a ver el monitor Vale, no toca balán Tarjeta O sea, una tarjeta en la mano aquí Eh, voy a protestar Perdona Que comience este vídeo Yo estoy dibujado, es que puedo decir cualquier cosa Pero voy a decir No, 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 no Pinoleres No sé, pensé en árboles, naturaleza y dije Pinoleres creo que es la palabra Ahí vamos Mi palabra es sencilla Es amada Que es mi madre No creo que vayan a decir pollo Porque es la típica que podría decir Iker o Sí, Iker o Rimeño creo que son los que más podrían decir esa palabra Hoy hace un buen día, la verdad Veo árboles, palmeras Mi palabra es pelícano Claro y conciso Pistola Pero Deni, si sale la mía en la ruleta Tienes que decir Pistola Pistola Yo quiero decir una palabra que te caí Que nos las ha pegado todos los días Y es soto Si está repetida no me lo tienes que decir para cambiarla Tranquilo Deni Va Ven, está gracioso Esa calidad La palabra es pinolere Tres, dos, uno Ruimán puse yo ¿Ruimán? ¿Medina? Fue Medina ¿Yo solo hacerte? Claro Mi palabra va a ser Anzuelo para carne Pelícano Ese fue Iker Pollo Ya, ese que fue ya Yo No, 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 espérate, espérate Todavía no Están todos ya Estoy en tres Están todos Estoy en tres Iker y Pollo Me voy a arriesgar en el último momento Ruimán puse yo Yo puse Ruimán Ruimán Fue Ruimán Fue Ruimán No sabía hermano Es que es una palabra muy de Ruimán, cabrón Yo Empanadilla Come on Anzuelo para carnada Ya sé quién es Yo seguro Yo sé quién es también Ya sé quién es ya ¿Están todos? Tres, dos, uno Fue Ruimán Salsa Puse Pollo yo Yo puse Iker ¿Qué? No acertó ni uno ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo No te pongo Encima puso otro aleatorio No se puso el mismo Dice yo Dice yo Estás sorprendiendo Yo me vine Mi próxima palabra Va a ser Gnocchi Soto Solo me imagino una persona Pero creo que es esta Yo también Tres, dos, uno Salsa Salsa Estaba clarísimo Todo menos Es que Palabra de Iker Lo dije en la cámara Lo dije en la cámara Palabra de Iker Que lleve diciendo Durante tres días a fuego Y hoy he estado todo el rato Soto, Soto Me vino a la mente Soto ¿Qué cabrón? Lo hicieron Perdón Todos supimos que eras tú Menos Medina Claro Ya tengo una Ya Tengo una perfecta Creo que no la han puesto Pez azul Para Pez azul Puedo hacer Yo lo tengo Tres Hice que acerté Dos Uno Salsa Solo acertó Riman Fui yo Ahora Yo Se lo dije Acabo de decir Salsa Solo dice palabras Que hemos dicho hoy O que ve alrededor Dijeron Pez azul Y puso pez azul Para buguear La siguiente palabra Sensei Esta es buena Empanadilla Esto fue Riman o Pollo No lo vamos Segurísimo No tengo Pollo, Pollo Medina, Riman, Riman Por Riman Por Riman Fue Riman Hermano Esa no la Es una Que hubiera dicho yo Y si no soy yo Es Riman Es que lo dije Dijo Pollo Riman Es palabra Exacto ¿Por qué lo pusieron? Antes Medina Hace un ratazo Llegó aquí Dijo Has probado la bugreza Que son todas empanadas No sé Me vino Empanadilla Algo que nombramos Algo que nombramos Algo que nombramos Hace 10 minutos No, pero eso fue hace una vez No, pero la reformó Fue Empanadas Bueno, tengo que ir de todas formas Tenemos el vacilón De que salcedo Solo Se limita a coger palabras De lo que ve alrededor O que se han dicho hoy Y antes vino a decir una palabra Y había una señora Que estaba tirando a la basura Y llevaba un bolso Yo apuesto Tú no me digas nada Pero que Salcedo dijo antes Algo de bolso O bolso a basura Ahí lo dejo Es simplemente un dato Alto seguido voy a decir Pinturillo Sensei Chau, esto puede ser Sensei Que es que Fui yo Es Salcedo ¿En serio? ¿Lo habías puesto? ¡Lo habías puesto, tío! La puya, hermano Medina No sé si se apreció en la cámara Medina hizo Como que podría ser cualquiera Hizo así Tocó la pantalla Y salí yo Dice Bueno, Salcedo no que acabas de salir ¿Sabes por qué puse Salcedo? Porque dijo Chacho Puede ser cualquiera Lo dijiste tú Ya, Medina ¿Sensei? ¿De dónde sacaste eso? No sé Porque dicen que digo cosas tal Pues digo Sensei La lío Palo de fregona Palo de fregona Sí Pistola ¿Qué? Pistola Ya sé quién es 3, 2, 1 Soy el único que votó Hicimos un pelo con los medinas ¿Sabes por qué me vino la cabeza? Pistola Claro Yo me vino Me vino Me vino Se quedó callado Y lo dice Nada, voy a hacerla con el móvil ¿Por eso? ¿Por eso? No O sea, le aseguré ya que era por eso Yo le dije a Denny Cuando lo doy Si sale mi palabra Di pistola No digas pistola No digas pistola Increíble Es la típica que digo yo siempre Pero se van a creer Que es la psicológica Soto solitario Pistola, pistola Soto solitario Chacho Si es salseo otra vez Y ya Yo apago el juego Si no yo me retiro Fue Iker Fue Iker ¿Todo? Darro y más no ¿Ves lo que te dije? Quejándose No salgo seguidas Yo dudé entre ti Entre pollo Pero dije Voy a jugarme por Iker Ahora no sé qué decir Por la cara Pitufo Ya sé quiénes Tres ¿Todos listos? Dos Uno Fue Medina Nadie Teme de Moni La mejor ronda hasta ahora Nadie adivinó Yo pensé que era pollo Nadie adivinó La tengo ya Es un sentimiento de palabra Es una palabra que yo siempre digo mucho Y exactamente Se la digo Iker La palabra es colilla Colilla Avisen Tres Dos Uno Medina Fue Medina En 6 Está todo el día Mira el colilla Mira el colilla Fue el colilla Yo puse Medina No puse salse porque claro Vi colillas aquí Claro Todavía me estoy borrando un poquito La vida también Porque la vida Increíble Mira flaco Estoy todo picado ¿Lo viste? Víbra A ver hermano Mira se le encendió la linterna La tenia apagada Mira quiero enseñar una cosa A ver si se enciende ahí En la ruleta Quiero enseñar una cosita Para que la gente tal No solo por saber Voy a seguir Voy a decir Sinozuque Voy a adivinar esta palabra Sea de quien sea Yo lo veo muy foco Esa es la actitud amigo Pitufo Pitufo Estas de Iker seguro Bueno risa esa Se desgracó un poco Se tembló la voz Sí, sí, sí Mami yo la fui ¿No? No ¿Seguro? ¿Fuiste tú? No como vas azul digo 3, 2, 1 Fue Riemann Fue Iker Fue Iker Fue Iker Fue Iker ¿Me hice pleno? Fue Iker La jugó La jugó La jugó La cagó Riemann De lo que fui yo Yo sentí miedo Porque Medina dijo Estos de Iker seguro Por la cara pitufo Yo por qué No sé Me viniste a la mente Pero después me escogedaron ellos ¿Ves cómo estamos conectados? Decimos una palabra Ya sabemos Ahí empezó a tirarle el salseo Y entonces ¿Pero conectado de qué? Si nadie lo adivinó Era eso de pingüino Pero él dijo Esto es de Iker seguro Él ya intuía Rhinoplastia ¿Ustedes han parado a pensar Lo que nos pasa por la cabeza Pasas palabras? ¿Seriamente? Pitufo ¿Por qué te vino a ti Pitufo ahora? Estaba ahí Le dije a Dennis Ahora ya no sé qué poner Me giré Me iré para el sol así Y dije Pitufo Vamos a hacer esta ronda Que viene ahora Otra más Y la del final Como la de la última vez Descartándonos En plan adivinando Y esa persona ya no va más Estamos en directo en Twitch Por favor Quédense hasta el final Y después nos vemos en Twitch Fregona 3, 2, 1 Pues Salcedo Lo sabía Lo sabía Fui el único que adivinó Le dije Palo de Fregona Le dije Bueno Para que no estés escribiendo ahí Pon Fregona solo Increíble Fregona Claro En la basura hay una segura Salcedo Tirita Salcedo Tirita Puede ser cualquiera Tengo que ser por cojones ya 3, 2, 1 Cago en la puta Fui yo Ahora jugué con mente Ahora jugué con mente Yo puse pollo ¿No ha salido ninguna tuya? No Cero Acaba de salir Salcedo Tirita Que fue una palabra tuya Ahora esa Out Tú Filmmaker Y no quedamos nosotros cuatro Y tú di palabras Se van descartando Quedan cuatro palabras Por favor Solo para tener un recuerdo De este vídeo Enseña el tatuaje Que tienes ahí En la planta del pico Lo sabía que alguien lo iba a decir Lo sabía hermano Lo sabía Yo No sé Eso está gracioso Pero que estés huaco aquí Huaco Increíble Sinosuke Sinosuke 3, 2, 1 Sinosuke fue medina Quedan tres palabras Rhinoplastia 3, 2, 1 3, 2, 1 No adivinó No adivinó Rhinoplastia 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 Es que no le pega ahí que rhinoplastia 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 cabrón La dije partido el culo en cámara Dije rhinoplastia ¿Quién dijo? Nosotros tenemos que estar aquí Lo decimos con la voz No se faltan carteles Yo señalo Di las dos Di las dos que quedan No, no Di la que salió La que salió Amada Pero cuál es la otra Para decir Amada fue de esta Y el otro de otra Pinturillo Pinturillo es el Rhinoplastia Y Amada de pollo Cien por cien Yo creo que fue así Cien por cien Amada lo dijo el Rhinoplastia Y Pinturillo pollo Opino igual Él no va a decir Bueno yo me quedo con lo que yo dije Yo dije Amada Y Pinturillo ¿Salsedo adivinó? Salsedo adivinó ¡Salsedo! Salsedo Te acaban de caer Cinco primes en el canal Nos vemos en Twitch cabrones Aunque ustedes me estén viendo Aquí en el directo Y estoy así y tal Jugué con 20 Jugué con mente No lo dije yo No salió hermano Es una palabra que ha salido En todos los vídeos De este canal Se aplaude Se aplaude Familia Espero que les haya gustado Este vídeo 10.000 likes para No sé ni qué parte La cuarta parte Este vídeo está divertido Siempre se puede hacer Un videocito de este Chile Entre los colegas Invitando Invitando a gente nueva Todo el mundo suscrito Por favor Y que estamos a punto de llegar A los 100k Y nos vemos ahora en Twitch Tienen el link en la descripción Última palabra Paul ¡Hapinesis power! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!